Vamos a hablar de un tema, lo que es la enfermedad del siglo, que es el estrés. Karina Cabal está con nosotros para hablar. Primero, porque es algo que está afectando muchísimo en todo el mundo, desde niños, adolescentes hasta adultos. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta totalmente orgánica y química del cuerpo ante una situación de emergencia. Sí, o sea, no podemos decir que es una enfermedad hasta que se vuelve crónico, ¿no? No lo es, no es una enfermedad, esto es una reacción totalmente natural y todos manifestamos de alguna forma reacciones del estrés en alguna parte de nuestras vidas. Se vuelve una enfermedad cuando esto ya es crónico, cuando afecta nuestra vida y cuando ya tiene repercusiones orgánicas en nosotros. Para entenderlo un poquito mejor, Karina, ¿hay diferentes tipos de estrés? ¿Ustedes los médicos lo catalogan así? Así es, hay dos tipos más, los más importantes, que es el estrés agudo, el momento agudo en el que tú vives una situación de estrés y el estrés crónico, que es una situación constante en la que no te permites descansar y vives en un momento de estrés permanente. Para diferenciar, el primero que hablas es de alguna situación traumática, un secuestro, la pérdida de algún ser querido, algo por el estilo, ¿no? Que se te cayó tu celular, algo súper simple, se me cayó mi celular y perdí todo, entro en una situación de estrés muy sencilla, pero lo supero, lo paso y sigo adelante con mi vida. ¿Y la otra cuando es crónico? El momento crónico es la gente, por ejemplo, que es adicta al trabajo, la gente que no puede dejar de estar siempre en una situación de contingencia o de emergencia en su vida. La gente, sobre todo la personalidad tipo A, que es aprensiva. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando experimentamos estrés? ¿Hasta dónde se puede llegar cuando tenemos estrés? El estrés crónico puede ser peligroso hasta el punto tal en que te puede generar trastornos gástricos, úlceras gástricas, infarto agudo al miocardio, parálisis facial, o sea, ya enfermedades propiamente orgánicas. Ahora, atención para toda la gente que está en casa, que seguramente a lo mejor podemos identificar si tenemos o no estrés. ¿Se puede tratar? ¿Con quién se trata el estrés? Bueno, el estrés se tiene que tratar por un equipo multidisciplinario. Primero, sí, obviamente, ir con el médico general, ¿por qué no? Y decir, estoy ya sintiendo cambios en mi cuerpo. Me duele tal, en mi cuerpo, claro. Pero también el psicólogo y, ¿por qué no? También un terapeuta que te ayude a meditar o que te ayude a tener algún masaje de relajación, alguna cosa que te ayude a sentirte bien. Eso me gustaría comentar. ¿Cuáles son, para todos los que experimentamos o experimentan estrés, qué puede hacer antes de ir al médico, antes de que se vuelva crónico, para liberar ese estrés? Puedes hacer ejercicio, que es maravilloso. 30 minutos al día es increíble, lo puedes manejar. ¿Meditación? Meditación, por supuesto. Ir a alguna terapia de reflexología o masaje. Y, ¿por qué no? También tener alguna actividad que te relaje, alguna actividad manual, pintura, tejido, lo que te guste. ¿Es verdad que las mascotas ayudan a reducir el estrés? Sí, totalmente. Las mascotas ayudan a reducir el estrés. Y, de hecho, ahora hay organizaciones que se dedican a tener perros terapéuticos. Entonces, es súper importante poder tener una mascota. Gracias, Karina. Presten atención a lo que les está pasando. Hay que escucharse, hay que meditar, que es muy importante para quitar ese estrés. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Gracias, Karina. Gracias por ver el video.